En este capítulo vamos a tener siete puntos de los exámenes, siete puntos en el examen de la clase y también en el examen del estado. Título de propiedad en bienes raíces. Todavía no subrayamos nada y dice a la transferencia de un título se le llama sesión o traspaso de propiedad. El término alienation significa transferencia y es el proceso por el cual se transfiere propiedad, título o algún derecho sobre una propiedad de bienes raíces a una persona, de una persona a otra. Esta transferencia puede ser privada, pública, voluntaria en voluntaria. Veamos en detalle cada uno. Si la transferencia es de un individuo hacia otro, transferencia privada. El señor Velázquez le vende al señor Bruso su propiedad, es una transferencia privada. Si es una transferencia del gobierno hacia un individuo, es una transferencia pública. Vamos ahora a subrayar para el examen del estado dentro de la transferencia voluntaria por medio de una escritura. Cuando uno quiere vender una propiedad o transferir una propiedad, uno utiliza una escritura y esto va a ser para el examen del estado. Y dice que la escritura es un documento que se utiliza para transferir la propiedad en bienes raíces. Transferir la propiedad en bienes raíces. Entonces, ¿qué es la escritura? Es el documento que se utiliza para transferir la propiedad en bienes raíces. También, no se va a subrayar, pero también una transferencia voluntaria es a través del testamento, porque el dueño voluntariamente quiere que su propiedad pase a sus herederos. Ahora vamos a hablar de la transferencia involuntaria. Y esta, como su mismo nombre lo dice, es dispuesta según la ley sin consentimiento o control del dueño. Los ejemplos son la posesión adversa, la reversión, el dominio eminente. Transmisión por herencia. No hay que subrayar nada todavía. La persona muere sin testamento, intestado se llama, sin testamento, pero tienen herederos. La propiedad que poseía el difunto pasa a sus herederos legales y la ley determina cómo se tiene que distribuir la herencia. Primero la esposa o el cónyuge, después los hijos, si no hay hijos, la esposa y si no hay esposa, los hermanos, no, los padres, y si no hay padres, los hermanos. Y así, hay unas categorías o prioridades. Primero va este, después el otro. Si no hay este, se va para acá. Eso se llama probate. Cuando ustedes hacen este juicio de herencia, que es cuando una persona no tiene testamento y muere, lo que hay que hacer es un juicio, se llama probate. En nuestros países se llama sucesión intestada. Sucesión intestada. Pero para nosotros probate. Ahora, la reversión al Estado es cheat. Es cheat. El gobierno tomará las propiedades de una persona que no tiene herederos y que murió sin dejar testamento. No hay herederos, no hay testamento, el gobierno toma la la propiedad. Tú sabes que en todas las ciudades hay muchas propiedades que están pendientes de que alguien las reclame. Hasta que si ya pasa el tiempo, que no sé cuánto tiempo será, el Estado las las rematará, me imagino, porque al gobierno de la ciudad no le conviene que hayan propiedades abandonadas. Al gobierno de la ciudad lo que le conviene es que las propiedades estén pagando sus impuestos. Entonces, ellos no se van a quedar eternamente con una casa abandonada. Ellos van a hacer algo para recuperar ese dinero. ¿Cómo se resisten las propiedades? Yo no lo sé, pero lo que haría sería, pongo en Google, ¿no? Podría, por ejemplo, este término, es cheat properties. Propiedades reposeídas o confiscadas, sería, no es reposo, confiscadas. Porque una cosa es confiscación y otra cosa es expropiación. Posesión adversa. Después de que la propiedad es ocupada continua y abiertamente sin el consentimiento del dueño por siete años, una persona podría adquirir el título de la propiedad. El posesor adverso debe haber pagado los impuestos de la propiedad durante esos años. Lo que hablamos hace un rato. Eso que no le pasó a tu tía. Señores, tengo un ejemplo que justamente ocurrió aquí en Orlando hace muchos años. Este señor de Puerto Rico tenía una propiedad y digo tenía porque la perdió, tenía una propiedad en Orlando que le alquilaba a un joven abogado, él. Un buen día el abogado le dijo, mira, estoy un poco mal de dinero, no te puedo pagar el alquiler, pero te ofrezco hacerme cargo aunque sea de los gastos de la propiedad. Yo me encargo de los gastos, yo me encargo de mantenimiento, yo me encargo de los impuestos, siquiera como para colaborar, ¿no? Le dijo el otro hombre muy adinerado, no le hacía falta ese alquiler, dijo, vamos a apoyar a este muchacho. Pasaron los años y se la quitó la propiedad a través de la posesión adversa. Me lo contó de primera mano a quien le pasó, no es que le habían contado a él, no, a él se la quitaron. Y la profesión del inquilino ha abogado. ¿Y por qué le digo esto como énfasis? Porque yo pienso que este muchacho actuó deliberadamente desde el primer día. No creo que él haya sido genuino en su petición, sino que actuó con premeditación y dijo, esta se la voy a quitar y le voy a hacer este juego. Si soy inquilino, no puedo hacerlo, pero si no soy inquilino y le pago los impuestos a la ciudad, yo se la quito y se la quito. De repente, si hubiera sido un médico, no le hubiera... El hombre nunca se asesoró, no pregunto. No, el hombre nunca se asesoró, nunca preocupó. Porque es como lo que pasa con uno, ¿no? Mira, esos 10 mil dólares no me hacen falta. Bueno, vamos a jugarlo. Esa propiedad está bien, ahí la tengo. Mira, con tal de que se pague sola, ya, no importa, no importa que no ganemos, que esté manteniéndola y que esté ocupada porque tú sabes que una propiedad vacía se deteriora. Actuó de buena fe. Se la quitaron. Me dijo, profesor, eso me pasó a mí y nos contó la historia en la clase. Así como tú nos has contado esa historia, él contó esa historia y justo esa propiedad está ubicada en Orlando. Pasó hace muchísimos años. para que sepa. Posición adversa, entonces, aquí, ¿qué vamos a subrayar? Vamos a subrayar para el examen del estado y el examen del curso estos dos párrafos. si no le cambio de y hago igual, diagonal. Aquí tenemos para los dos exámenes, este es examen del curso el examen del curso viene hasta acá, mira, hasta acá. el dominio eminente es el derecho que tiene el gobierno para tomar para uso público la propiedad de un individuo. Entonces, ¿qué es lo clave aquí, muchachos? Que ustedes aprendan que el dominio eminente es un derecho del gobierno y como derecho yo no me puedo poner. Yo soy el dueño, pero yo no me puedo poner. Ahora, el gobierno, dice, puede delegar este derecho a una compañía de servicios públicos. Por ejemplo, la electricidad, el agua, el ferrocarril necesita poner sus rieles por ahí, porque está expropia. El propietario, dice acá, debe recibir una justa compensación por su propiedad. Es por eso que un appraisal es indispensable. El procedimiento se llama expropiación. Aquí les voy a contar de dos preguntas que salen en el examen del Estado. Cuando ustedes le pregunten por el derecho del gobierno, es el dominio eminente. Y cuando ustedes le pregunten por el procedimiento, es la expropiación. Fíjate, expro, procedimiento, procedimiento, expro, pro, pro. Dominio eminente es el derecho. Te voy a poner un ejemplo de pregunta para que puedas entender hacer mejor lo que te quiero explicar. Vamos entonces al final del capítulo y les voy a mostrar la pregunta que quiero hacer con ustedes. vamos a la pregunta 20 muchachos en la página 98. Pregunta 20 página 98 en la página y la página 90 de la página Como dice procedimiento, pro, 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 con ex pro. Como dice procedimiento, pro, con ex pro. Dice acá, el dominio eminente debe ser usado para el bien común y no por intereses meramente comerciales. Por ejemplo, este derecho del gobierno no sería usado para adquirir terrenos para construir un centro comercial. Y eso es para el curso. Esta va a ser la pregunta del curso. Entonces, la pregunta del examen del curso le va a decir para cuál de estos no podría proceder el dominio eminente. Y ustedes van a escoger la que diga para la construcción de un centro comercial. No. Porque eso es por fines de lucro. Seguimos con la siguiente página. Título legal. Cuando queremos transferir los derechos sobre alguna propiedad, hoy en día tenemos dos tipos de avisos o notificaciones. Los dos tipos de avisos o notificaciones tienen igual fuerza ante la ley. Aviso de hecho o actual notice. Y vamos a subrayar estas dos para el examen del estado. Examen del estado. Y dice acá. Aviso de hecho o actual notice. Es el tipo de información que se puede ver, oír o leer. Por ejemplo, mudarse a la propiedad es una forma de aviso de hecho. Mudarse a la propiedad. Es una forma de aviso de hecho. De que esa persona está en posesión de la propiedad. También puede llamarse notificación de autenticidad. O, estas son otras traducciones que vienen en el examen. Notificación de autenticidad. Posesión física. Sí, eso son todas. Sí. Entonces, cuando ustedes tengan en el examen una pregunta que diga qué tipo de aviso es aviso de hecho o actual notice, la respuesta tiene que decir algo de mudarse a la propiedad. Y el aviso implícito o constructive notice se refiere a información que se hace de dominio público por haber registrado dicha información en los registros públicos. Entonces, acá tenemos ahora la otra forma de saber esto. Constructive notice es sinónimo de registros públicos. Les voy a explicar. Antiguamente, no había registros públicos. Entonces, cuando alguien vendía una propiedad, tenía que hacerlo en frente de testigos. Yo me imagino que se reunirían, pues, en la plaza del pueblo y todos los que puedan ir tal día a presenciar como Winder le compra las tierras a José. Y José simbólicamente, no, 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 simbólicamente, efectivamente, le entrega las escrituras, un rollo de papeles, le entrega las escrituras a Winder. Eso era como al portador en esa época. Había que esconder las escrituras porque eso era como que al portador. El que tenía las escrituras era el dueño. Era como que al portador, no sé. Pero esa era la forma, porque no había ningún lugar donde uno iba y registraba la transacción como hay ahora. Entonces, en el futuro, cuando José le quería quitar las tierras a Winder, ustedes salían y saltaban y decían, no, eso se lo vendió. Yo lo vi. O mi papá lo vio y mi papá me contó que eso se lo vendió hace muchos años. O sea, se lo había vendido a la familia de Winder y tatá y tatá. Esa era la forma. Solo había aviso de hecho. Solo había ese. Ahora ya somos más sofisticados. Ahora tú compras una casa y tú no tienes que ir a ninguna plaza ni poner en el periódico. Mira, yo soy el dueño de esta casa, me la compré. Mira que estoy por acá por Facebook. No. Tú en la compañía de títulos firmas y la compañía de títulos, ni eso hace uno. La compañía de títulos se encarga de registrar tu escritura en los registros públicos. Y tú puedes ver, no sé si ustedes saben, con la dirección, quién es el dueño de la casa. Ustedes dicen, vamos a mirarlo, mira. Tú vas aquí. Vamos a Google, por ejemplo. Y vamos a hacer así, ver. Public Records Orlando. Entonces, aquí tenemos de Orange County Controller Official Record, Clerk of Courts, Orlando City Clerk, Public Records de Orange County. Vamos a entrar a ver a este. El Clerk of Courts, creo que es para otra cosa. Si me entra la de este, a ver. Search Official Records. Financias, subastas. No, a ver. Property Tax, vamos a ponerle así. Mire, I'm Claim Property. Ahí está, para las propiedades que dice. En cada estado de los Estados Unidos, hay una ley de propiedad que no reclaman. Las agencias del gobierno y otras organizaciones están obligadas a enviar las propiedades que no tienen, que nadie la reclama a la dirección del último propietario conocido. Y bla, 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 bla. Property Information. Ajá. Property Appraisal Website. Aquí está. Property Appraisal Website. Aquí está. Aquí está. Ese es el RIC SYNC. Es el appraisal. ¿Qué es un appraisal? Es un tazador. Es un tazador de la ciudad. Entonces, vamos a buscar. Deme una dirección de Orlando. ¿Qué dirección? A ver, vamos a ver acá. Ten, five, six, ten. Diez, cinco, six, dieciséis. Diez, five, one, six. Bastille. ¿Con B pequeña o B grande? B alta. Bastille con doble L. Bastille. Bastille. Lane. L. Bastille Lane. Ajá. ¿Algo más? Número 201. Número 201. ¿Algo más? ¿Qué zip code me tienes ahí? 32, 8, 36. Vamos a poner así. 32, 8, 26. 36. 36. 36. Y ponemos aquí, buscar. El 105, 16. Bastille. Vamos a ver aquí. Otra dirección. A ver, vamos a poner aquí otra dirección. Quick search. Property name. Condo unit. Ah, claro. Sí, claro. Vamos a ponerle otra vez. Cero, 105. Ajá. Ten. Cinco, dieciséis. Dieciséis. Bastille. Bastille. Doble L. Bastille. L. L. Owner. No sabemos. Ya, pero acá podemos condo unit. 2. 1, 0, 1. Ah, 2, 0, 1. Ok, correcto. 2, 0, 1. Sí. ¿Y qué más? ¿Sabemos subdivision? Condo, ¿no? Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. A ver, a ver qué nos, qué nos. No. Vamos a ver otro search. Pero, pero aquí debe haber algo. Aquí debe haber algo que yo estoy haciendo mal. Porque. Ahí dice property address. Ah, mejor así ve. Mejor así ve. Diez. Cinco. Dieciséis. Correcto. Bastille. Lane. Y entonces acá tengo que buscar lane. Y unidad 201. Ahora. No, no. Vamos a utilizar otro. A ver, vamos a poner aquí. 12, 8, 55. Ah, pero así. ¿Cómo era? Multipart. 12. 8, 55. Madison Point. Madison Point. Madison Point. Y acá, Circle. ¿Alguna otra cosa que sepas? Subdivision. Unidad 101. Unidad 101. Cuando unit 101. Unidad 101. 101. 1, 0, 1. No. No, no me da. No me. No, no, no. No, no. No, no. Aquí está. Mira. Entonces, acá tenemos la unidad 101, es la primera. Ah, este es el dueño. Y este es el dueño. Exacto. Entonces, él, por ejemplo, Luis Irrizarri y Evelyn Burgos. Y acá está lo que él paga de Property Taxes al año 1516. Y acá está la valoración. ¿La valoración de la propiedad? Sí. ¿La CES vale? Ahora, pero yo te di una cosa. ¿Ela tiene declarada como su homestead? Él tiene ahorita esa casa, tenía otra casa y la compró otra. Yo te puedo decir aquí, mira. Ah, física ladres y mailing ladres. Wow. A él le tiene la recorrer a mi casa. Ya. Este señor está haciendo trampa. Él le tiene, porque él está declarando esta casa como homestead. Mira acá las excepciones de 25 mil. Original homestead, additional homestead. Exacto. Si a él lo descubren, le van a cobrar retroactivo lo que se ha ahorrado, más una multa del 150%. Wow. Pero él, él, para la ciudad, originalmente él me imagino que vivía ahí. Sí, él vivía ahí y se compró otra casa. Pero el homestead lo ha puesto aquí, con su esposa. Ahí dice original homestead. Sí, él dice original. Y additional homestead. Esa casa. Pero acá dice tax savings, ¿ves? Y acá estamos hablando de las excepciones. Mira, acá están las excepciones. Él se está ganando sus excepciones aquí. Por eso es que no la puede cambiar. Y mira lo que dice, mira lo que dice acá. Your property taxes without exemption would be 2,754. Al año. Al año. Y él está pagando 1,526. O sea que se está hablando 1,000 dólares. Ese es parte del beneficio, ¿no? Por tener, por ser homestead. Claro, ese está ganando ahí. Y yo acá no estoy haciendo nada ilegal. ¿Sabes por qué? Porque estos son public records en Estados Unidos. Esto cualquier persona puede acceder a través de internet. ¿Y si no te lo meto contra señal? Nada. Entonces, la persona, la persona que alquila una propiedad, tiene que quitarle el homestead a la propiedad. Eso no es automático. Eso uno tiene que ir y decir, mira, ya yo no vivo ahí. Quítale el homestead. Eso no tiene nada que ver contigo, por si acaso. Contigo no tiene nada que ver. Pero es una inquilina. Tú no tienes nada que ver con eso. ¿Y el Señor está pagando por esta casa? ¿No va a aparecer? Va a aparecer la otra casa del Señor. ¿Cómo puede ver? Yo lo podré ver por nombre de él. Podría verlo por su nombre. Pero es que puede ser que hayan bastantes Luis C. y Rizari. Vamos a probar. Entonces, vamos a poner aquí. Creo que tengo que poner solamente un nombre. Y estoy haciendo algo mal. Porque si le estoy dando back, no le debo dar back ahí. Le tengo que dar back aquí adentro nomás. Porque cuando me está botando de toda la página. Entonces, Luis C. y Rizari. Ya, entonces no voy a ir. ¿Dónde dice back? No, search. Le doy otra vez a search. Entonces, quizás sea así. Luis C. y Rizari. No. Algo definitivamente estoy haciendo mal. Porque él sí tiene casa. No, pero sí saldría la otra. Por lo menos saldrían a la boxe. Pero es que no le sale ni esa. Sí, pero le está poniendo solo un nombre. Yo le estoy poniendo solo un nombre. Y las propiedades están en el nombre. Bueno, la cosa es que ya han visto. Es público. Esto lo pueden hacer en cualquier estado. En cualquier condado. Adelante. No, no, no. Estaba viendo aquí lo de mi casa también. ¿Qué viste? La de la nombre de aquí está la casa. Ah, no me compro de mi casa. No me compro de mi casa. Dame la Icel. 1844. No, no. Eagle. ¿Con qué? ¿Con B? Ahí está. Eagle Bean. Eagle Bean Road. Road. Eagle Bean Road. ¿Algún número de apartamento? No, solo Wind & Road. Ya. Wind. No, déjalo así. Vamos a dejarlo así. Otra vez a pasar. ¿Pero sabes de qué county pertenece? Deja la Winter Garden. Sí, creo que sí. Casi seguro. Entonces, ¿aquí qué le pongo? Pues 1844, ¿no? Eagle Bean. Eagle Bean. Eagle Bean. Eagle Bean. Pero es un pin con M. Con M al final. O sea, un pin. Bueno. ¿Saben? No es. No es amigable este sistema. Porque, claro, tú en Broward County, por allá abajo, pones así exactamente como acá y sale todo. Sin mucho problema. No, porque es multipar. Multipar. Es que, es que no. Sigue porque es una casa. No, no, no. Eso no tiene que ver. Multipar de la dirección para ponerla por pedazos. Bueno, ahí lo tienen. Para que sepan cómo se busca. Entonces, eso que hemos visto ahora se llama aviso implícito. Yo quiero saber de quién es una casa. Registros públicos. Pues registros públicos. Y miro. Y puedo mirar cuándo la compró, cuánto pagó. Puedo mirar cuánto paga de impuestos. Puedo mirar hasta las hipotecas que tiene. Tendría que salir ahí una hipoteca citada. Ahí mismo no. Pero si tú sigues haciendo clic en los enlaces, llegas a la escritura. Puedes ver la escritura. Puedes ver las hipotecas que tiene. Cada condado diseña su página diferente. Pero te da la posibilidad. Así que eso. Entonces, ¿cómo van a venir las preguntas del examen del estado sobre esto? Vamos a ir a mirar. A ver, la pregunta 10 para comenzar. A ver. Exactamente. Son sinónimos. Ahora la 13. Está bien. Correcto. Porque también es posesión que se puede ver. Ahí está metido en la casa. Yo veo a mi vecino. Él es el dueño seguro. Está ahí. Y ahora la 16. Sí. 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 Correcto, aviso implícito, constructive notice. Las palabras claves son registros públicos aquí. Registros públicos siempre es aviso implícito, pero yo les recomiendo en este tema que se aprendan los términos en inglés. Actual notice, mudarse a la propiedad. Constructive notice, registros públicos. Dora, se te ilumina la mirada. ¿Tú has visto esto en el examen? ¿Tú has visto esto en el examen? ¿Chequear con el término en inglés? Son tres horas, ¿eh? Tres horas y media. Tres horas y media, Teresa. Sí. ¿De los cuales mucha gente en una hora y media? En una hora y media ha salido. Casi que responde por minuto. Casi que responde hora y media. Claro, claro, una pregunta por minuto. Son 100 preguntas. Casi no. Casi no. Ahora vamos a hablar de la condición de título y vamos a subrayar la cadena de título para el examen del estado. Cadena de título. Examen del estado. Es la historia completa de las transferencias que se han hecho de una propiedad. Muestra las personas que han poseído la propiedad. La cadena de título muestra quiénes han sido los dueños. Y se dice cadena porque cada dueño sería como un eslabón. Nada más. De esta parte. Ahora nos vamos a un poco más abajo, aquí mismo. Y para el examen de curso, vamos a subrayar el párrafo 3A. Examen de curso. ¿Qué pasa si te enteras, leyendo el certificado de opinión de título preparado por un abogado, que el título de la propiedad no puede ser transferido? ¿Qué pasa? El licenciado debe comunicar este hecho inmediatamente a su cliente. Porque es una cosa relevante. En el capítulo 4, dentro de las tareas de un corredor de transacción decía, notificar todos los hechos relevantes, conocidos, que no se puedan observar fácilmente. Yo cómo voy a observar fácilmente un defecto de título. Eso me lo tienen que decir. Bien. Hablamos ahora del seguro de título. Seguro de título. Y este seguro de título, lo vamos a tener para el examen del estado y de la clase. Vamos a ver primero lo que es estado. Examen del estado es párrafo 4A. 4A y 4B. Este es examen del estado. Y 4C es examen del curso. Vamos a poner aquí. Esto es para el examen del estado. Esto es para el examen del estado. Y esto es para el examen del curso. Muy bien. Vamos a hablar del que es el seguro de título. Voy a empezar hablando así. Tú tienes diferentes seguros en la casa. Tienes el seguro de riesgo que se llama el hazard. Hazard insurance. Ese es el que nos cubre huracán, robo, incendio, inundación. Hazard, sí. Hazard. Después tenemos el seguro de inundación, que en algunas zonas es obligatorio. Eso es otra cosa. Después, este seguro de título. ¿Para qué sirve el seguro de título? Sirve para protegerte de defectos que aparezcan en el título. Que no se hayan visto al momento de hacer el title search. La investigación del título. Te voy a poner unos ejemplos. Para que vean lo inédito de esta situación. El señor compra una casa nueva. Y ya, pues una casa nueva. Uno diría, pues casa nueva, ¿qué problema en el título va a tener la casa nueva? No sé si me explico. O sea, ¿qué deuda va a tener si yo soy el primero en vivir acá? ¿Qué hipoteca va a tener? Bueno. El desarrollador no le había pagado el terreno al dueño original. Y pasaron los años y le ganó el juicio. Y fue contra las propiedades que estaban ahora construidas. En ese caso, el seguro de título de cada dueño pagó la parte que le correspondía pagar de esa deuda que había perdido. La propiedad, la propiedad, todo el terreno. Imagínate, tú hasta una casa nueva tendrías necesidad de un seguro de título. Ahora te voy a poner otro caso. En el, en la venta de una propiedad, habían dos hipotecas. La compañía de título no se da cuenta de la segunda hipoteca y no la paga. Solo paga la primera hipoteca. Y ese dinero que sobró, se lo entregaron al vendedor. Que no se lo debían haber entregado, pero como no vieron la segunda hipoteca, se lo entregaron. Y ese dueño se fue a su país y no se le vio más ni el rastro. Tres años después. Ah, paréntesis. Durante esos tres años, el dueño anterior había ido, había seguido pagando su línea de crédito religiosamente. De esa segunda hipoteca que él había puesto la casa cuando era de él, que había puesto la casa como garantía. Él seguía pagando su línea de crédito responsablemente, digamos. Por eso es que no, no reventó nada. Entonces, tres años después, el nuevo comprador quiso vender la casa. Y cuando se hizo el title search, saltó una hipoteca contra esa casa que ni siquiera era del comprador. Entonces, ahí el seguro de título pagó la diferencia. Lo que se debía es hipoteca. El dueño, el dueño se benefició ya y se dio beneficiar. Son cosas muy raras, son cosas muy raras. Uno estudia eso antes, o sea, uno estudia antes de comprar una propiedad, de verdad, al fondo. Porque es difícil que se equivoque todo. Pero es que el error, el error humano existe. Y quien lo hace es un muchacho, una muchachita. ¿Quién crees que hace las cosas en una oficina de un abogado de inmigración? ¿Quién crees que te llena las formas? ¿El abogado? No, señor. El practicante te llena las formas. Y está con el problema de que el novio no la llamó. Y se equivocó en tu nombre. En vez de poner bruso con ese, puso bruso con zeta. Ya te fregó. Ya te fregó. Ese no eres tú. Bueno, por eso le digo. Ustedes son los primeros interesados. Si a ustedes les están haciendo sus papeles de residencia, antes de que los envíen, usted léalo. Pero tú dices, pero yo no soy abogado. No, lee tu nombre, lee tu apellido, lee tu social security, lee todo lo que estás enviando. La gente tiene 10 o 20 casos como el tuyo. No se está percatando de lo que están mandando muchas veces. Y hay errores. Por ejemplo, yo fui en la mañana, en uno de los cierres, fui en la mañana para que me dieran el pre-hot. O sea, como que un adelanto de lo que íbamos a ver más tarde. Y habían puesto el nombre de mi esposa, que es Leila, con Y en el medio. Y mi esposa es Leila, con Y latina. Ya, eso ya es un problema. Entonces tuvieron que cambiar todos los papeles, la escritura, todo. En ese momento el PA, todo. Qué bueno que yo fui en la mañana, porque si no, no cerrábamos ese día. Y ese día se demoró, porque el banco tuvo que hacer otra vez el paquete, de nuevo. Cosas de último momento. Antes de mandar mi aplicación para la residencia, creo también, le encontré un error carrafal en la aplicación con mi nombre. No me acuerdo qué, pero yo le dije, esto está mal. O sea, me ha pasado que he salvado cosas, trámites míos. Les recomiendo que hagan eso, que siempre miren. Entonces, otro caso. Fíjate este. La señora, una señora de edad, tiene dos apartamentos en el mismo edificio. Vamos a suponer que tiene el 306 y el 804. Está vendiendo el 306. Ok. La compañía se equivoca, la compañía de títulos se equivoca y le manda a pagar el mortgage del 804. Que es el que no vendió. El que vendió, lo vendió con mortgage. O sea, la señora vendió su casa, le dieron el dinero a ella y le liberaron, no, no, perdón, no le dieron. Le liberaron la hipoteca del otro por error y vendieron una casa hipotecada. Si el señor está pagando el precio completo, ¿por qué le vas a meter la hipoteca? Bueno, a la pobre señora le cayeron encima como si ella hubiera sido la culpable. Un problema de la señora, que es una señora de edad, contratando abogado, todo para arreglar la trastada que habían hecho los de la compañía de títulos. Otra. Pero esta fue al revés. Un alumno tiene dos casas en la misma calle. Y vende una de ellas. Y cuando le van a entregar la liquidación, se da cuenta que le están entregando 250 mil dólares de más. O 400. Vamos a poner 250 para no exagerar, pero yo creo que eran 400. Era la locura en Weston, ahí en el sur de Florida, en los años 2005, 2004, 2006, cuando era toda una locura. Le dicen, ¿está todo bien? Y digo, sí, bueno, es que yo tengo muchas propiedades. No sé, debe ser que está bien, pero él sabía que le estaban dando de más. Porque uno sabe cuánto debe en cada propiedad. Bueno, sí, debe ser que está bien. Bueno, la cosa es que cobró el dinero, lo guardó en su cuenta y a los meses lo llamaron y lo tuvo que devolver. Así es como yo contaba la historia. Hasta que años después me lo encuentro, pero años. Y le digo, mira, tú sabes qué curioso, yo cuento como ejemplo lo que te pasó a ti. Pero yo no digo nombre, pero lo que te pasó a ti, yo cuento tu historia. Y me dice a propósito, sí, ahorita todavía estoy en un arreglo de pagos para devolverles en 30 años lo que me dieron. ¿Qué, no lo devolviste? No, me dice, yo me lo gasté. Y ahora recién, ahora estoy haciendo un arreglo de pagos para pagárselo en 30 años. Fresco como una lechuga. Él se quedó con la plata. Creo que fueron 250 mil dólares. Yo no sé lo que tenga que pasar, pero él no lo pidió, fue un error. Ya, pero ese error, la compañía de título lo ha tenido que asumir, perdón, el seguro de título ya lo asumió. Y quien lo persigue a él es el seguro de título. Ese es el que lo persigue a él. Imagínate. Pero no le queda otra, sino que aguantar y esperar y que vaya pagando 10 dólares. Claro. Sí, a eso voy. La conclusión aquí es, nueva, usada, financiada o cash, hay que comprar seguro de título. Cuando es financiada es fácil, porque es obligatorio, si no, no te dan el préstamo. Pero cuando es cash, es que ahí uno tiene que saber que debe hacerlo. Porque este tipo de cosas son raras, pero pasan. Pero pasan. ¿Cuáles son los, quizás fuera de lo que estamos hablando, yo voy a comprar una casa, la ley, porque necesito un mortgage, o sea, un préstamo, ¿qué es lo que me va a exigir? O sea, me va a exigir uno, insurance. Ah, sin duda, sí. Son muchos para podernos decir. A ver, vamos a decir algunos, de repente se me queda uno por ahí. Obligado es seguro de la casa, seguro de inundación, si la zona es de inundación. Seguro de título, obligado. Que tengas trabajo. No, seguro de vida no. Seguro de vida no te obligan acá. En nuestros países sí, y acá no. ¿Seguro de título? Seguro de título lo obligan, claro. El seguro de título, claro que lo obligan. Otro que hacen es que tengas trabajo. Si no, no te dan la casa. Que tengas un puntaje de crédito mínimo para acceder al préstamo. Que tengas reservas, en el caso que sea una casa de inversión. Te piden que muestres el estado de cuenta con por lo menos seis meses el pago de la hipoteca. Te dicen, enseña. No es que lo congeles. Si es de inversión, te van a pedir reservas. Pero lo que estamos haciendo de verdad no te está ayudando mucho. Porque cuando tú vayas a sacar una propiedad de inversión o para ti, el lender te va a dar una lista con todo eso. Y eso también varía, depende del país que seas. O sea, no es lo mismo un extranjero venezolano que un extranjero peruano. Por la situación económica y política, la devaluación y todo eso. De pensar que uno se va, que se está, que se queda. O sea, si tú eres un extranjero que está comprando una propiedad aquí, yo me quiero asegurar de que tú tengas una estabilidad económica en tu país para que me puedas seguir pagando la hipoteca aquí. Pero si yo veo que en tu país se devalúa la moneda mil por ciento en dos meses o en un año, quizás lo que tú ganas de aquí a dos años no va a alcanzar para pagar la cuota. Entonces, si eres extranjero y de ciertos países. No, estamos hablando de extranjeros ahorita, porque hay que separarlo. ¿No? Entonces, dentro de los extranjeros hay discriminación por ciertos países. Sí. Claro, un extranjero puede comprar acá financiado y no le piden casi ningún papel. Tienen que dar un poco más de cuota inicial. Mínimos un 30 por ciento en el caso de casas y un 40 por ciento en el caso de apartamentos. Pero la documentación que le piden es básica, no es mucha. De hecho, es menos en menos papeleo que un residente. Al residente le piden muchas más cosas, pero también le bajan mucho la cuota inicial. Uno que es residente puede comprar acá con tan poquito como el 3.5 por ciento. Un extranjero no puede darse ese lujo. Pero al 3.5 yo te pido más papeles. Yo quiero saber un montón de cosas más. Estoy arriesgando más como banco. Mientras más arriesgo el banco, más papeles te pido. Así que es interesante. Pero claro que sí puede comprar un extranjero. Mira, este país, muchachos, el principio de este país es venga el dinero. Número uno. Y número dos, venga a endeudarlos. Este país está regido por los bancos. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a los bancos? ¿Qué ganan los bancos? Los intereses. Mientras más endeudados nos tengan, mejor. Por eso es que acá te dicen, refinancia, toma esta tarjeta, llévate el carro. Muy fácil. Porque tienen todo controlado. Y eso es bueno si lo sabes usar. Si no lo sabes usar, es un arma de doble filo. Es una espada de doble filo, por decirlo de alguna manera. Pero al refinanciar la casa, ¿es un poco? Claro. Porque al refinanciar la casa, lo que haces es te cobran otra vez los fees. Y vuelves a cero. Vuelves otra vez al año uno. No, no. No, pero mira. Fíjate esto. Tú pagabas dos mil por tu casa. Dos mil. Vamos a suponerlo. Y ya tenías pagado diez años, te faltaban veinte. Y te dicen, refinancia y te bajamos tu pago a mil ochocientos. Y tú dices, wow, me voy a ahorrar doscientos dólares mensuales. ¿Está bien? En el préstamo original ya debías doscientos mil. Faltaban veinte años. Pagabas dos mil. En el nuevo préstamo vas a pagar mil ochocientos. Pero debes dos mil cien. Perdón, pero debes doscientos diez mil. Y empiezas del año uno. A no ser que te hagan un refinanciamiento de veinte años nada más. Pero igual te cobraron diez mil dólares de gastos que tú no los vistes porque se los comieron de tu equity. Entonces antes debías doscientos. Ahora debes doscientos diez. Ajá. Pagos mil ochocientos que son doscientos dólares menos. Yo te pregunto cuántos meses tienes que pagar mil ochocientos para que ese ahorro de doscientos dólares mensuales compense los diez mil que ya te comiste de tu de tu equity. Cincuenta meses tienen que pasar. Pero ¿qué pasa? Antes de cincuenta meses, que son cuatro años, seguro que vas a querer otra vez refinanciar. Y entonces nunca, nunca progresas realmente. Porque acá tú compras una casa y a los tres meses ya te están diciendo refinancia. Refinancia y refinancia. Y es una matemática simple, pero la gente no entiende. La gente solamente dice, ¿cuánto es la cuota? El otro es, ¿cuál es la tasa? O sea, si estoy pagando una tasa alta, y tú me dices refinancia, pero voy a pagar un tercio de la tasa que estabas pagando al principio, pues entonces puedes pensar. Pero no solo eso, sino también cuántos son los gastos de cierre. En los gastos de cierre hay un dinero grande que a veces no recomiendo. Yo lo que recomiendo es no refinanciar tan rápido, como regla general. Te voy a poner un ejemplo que lo va a mostrar claramente. Si tú te compras un carro cero kilómetros y lo vendes a los diez meses, ¿vas a perder o no vas a perder plata? Si tú a los diez meses vas al dealer y le dices, dame otro carro nuevo, ¿vas a perder o no vas a perder plata? Ya, eso es refinanciar. Refinanciar rápido es como ir con un carro del año, que tiene un año de antigüedad, y comprarse otro del año, cero kilómetros. Eso que pierdes se llaman gastos de cierre. Y eso no se ve, porque se lo comen de lo que tú has pagado ya. No ves que tú, no tienes que sacar el dinero de tu bolsillo, sino que ellos lo muerden de lo que ya habías abonado. Es increíble. Acá por eso también te dicen, deja tu carro y te damos otro. Pero ahí tienes un balance negativo, que te lo suman a la deuda del carro nuevo. O sea que tú ahora debes más de lo que vale tu carro. Tú terminas debiendo más de lo que vale tu carro. ¿Por qué? Porque ellos, así funcionan estos préstamos, el saldo que no pagaste del carro que dejaste, te lo suman a la deuda nueva. Y ya cuando no puedas, te dicen, no, mejor no financies eso, haz un lease. Para que puedas pagar más o menos la misma cuota. Y al final no tienes nada. Después llegas a, te digo casos de la vida real, llegas a la Mercedes y te dicen, oye, mira, hay que cambiarle los frenos a la camioneta. Son cuatro mil dólares. Yo te recomiendo que te saques otra mejor. Deja esa y dígate otra. Pero no tengo nada para dar, sácala como lease. Y esa era financiada. Y ya que habías avanzado un poquito en comprarte tu carrito, ahora ya no tienes nada. Gente muy ignorante financieramente. Muy ignorante financieramente. Yo lo último que haría, sería llevar a mi carro al dealer a que le hagan algo. O sea, lo último que haría. Y más a los dealers europeos. O sea, yo le cambio lo que sea en otro taller de marca. Pero no el dealer. Que sacan el 200% mínimo más. Yo no voy al dealer para nada. Es más, por eso me gusta Tesla. Porque no hay rebaja ni nada. El carro vale tanto, el carro lo pago. Y el carro no tiene aceite, no tiene bujías, no tiene pistones, no tiene bomba de agua, no tiene radiador, no tiene caja de cambios. No tiene nada. Es un motorcito eléctrico, nada más. Y te cobran como si lo hubieran puesto de oro. la gente cree que está llevando al dealer le va a ir de la maravilla mira, ella lo está diciendo de primera mano ella lo ve saben que los dealers ponen piezas aftermarket también y no solo eso, sino que te cobran como si fuera y esa es la que compra, la más barata hay que buscar el bueno los médicos y los mecánicos entonces les hablo del seguro de título ¿qué hay que saber del seguro de título? porque de esto vamos a tener como les decía dos párrafos para el estado y un párrafo para la clase entonces es una póliza que protege por defectos que le puedan aparecer a tu título de propiedad ojo, si se te cae el techo eso no es con este seguro eso es con el hazard insurance esto es para demandas por deudas hipotecas que no se pagaron sobre esa propiedad y el seguro se paga una sola vez cuando compras la casa o cuando la refinancias ya no más no es como el otro seguro que te lo cobran todos los años este solamente una vez claro el precio de este seguro es el 0.5% del precio de la propiedad si ustedes se quedan con ese número van a estar siempre bien cuidados nunca se van a exceder 0.5% del precio de la propiedad ejemplo si una propiedad vale 100 mil dólares ¿cuánto es el 1%? el 1% es mil dólares el medio por ciento es 500 dólares 500 dólares vale la póliza si vale 300 mil ¿cuánto es el 1%? 3 mil 1500 es lo que vale la póliza una sola vez y te protege hasta que se venda la propiedad cuando se vende la propiedad hay que comprar otra vez el nuevo dueño compra otra vez seguro entonces tienen que saber que hay un seguro del prestatario que esta póliza se emite por el precio total de la propiedad y no puede ser transferida y la póliza de seguro de título del prestamista que es el el acreedor hipotecario que se emite por un valor igual al préstamo y puede ser transferido entonces hay póliza del banco y hay póliza del dueño la póliza del banco se puede transferir la póliza del banco es hasta un monto igual al préstamo la póliza del dueño es hasta un monto igual al precio precio y la del dueño no se puede transferir ¿cómo van a venir las preguntas respecto de esto? porque al final del día uno lo que necesita saber es ¿cómo le van a venir en el examen? mira así van a venir vamos a la pregunta 17 a ver muchachos dos minutos para esta pregunta háganla mirando su sus notas no se puede transferir a la pregunta la pregunta hay que ver 27 en el examen Gracias. ¿Qué me dicen de esta número 17? Pero, 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 dice verdadero, ¿verdad? Ya. ¿Y de quién están hablando? Del acreedor hipotecario. El acreedor hipotecario es el prestamista. Y entonces, sí es la A. Sí es la A. Ahora quiero que vayan a la pregunta 21. Vamos a la pregunta 21. Gracias. 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 Lo incorrecto es que la póliza de seguro de título del prestamista no es transferida. ¿Por qué? Porque sí es. Ese es. ¿Tú, Dora, recorrías alguna de estas? ¿No te vinieron en tu examen? ¿No te acuerdas? Está bien, ¿no? Tenemos que ser así. Bien, vamos ahora a subrayar lo que nos tocó para el examen de la clase, que es el párrafo C. El párrafo C es para el curso. Curso. Y dice, por lo general, el vendedor proporciona un resumen de título o un seguro de título al comprador como evidencia que el título es negociable. Así que, eso. Es saberlo nada más. Esa va a ser una respuesta de una pregunta. Te van a poner, ¿qué de los siguientes es verdadero? Y tú dices, por lo general, el vendedor proporciona un resumen de título o un seguro de título al comprador como evidencia de que el título es negociable. Ahora, vamos a las escrituras. Ya sabíamos que la escritura es un documento para transferir la propiedad en bienes raíces. Vamos a subrayar todo hasta el número 2 para el examen del estado. Y dice acá, una escritura es un documento que se usa para transferir propiedad en bienes raíces. Ya sabíamos. O sea, cuando uno quiere transferir una propiedad, usa una escritura. Y las dos partes de una escritura son el otorgante o grantor. Apréndanselo en inglés. Grantor. El propietario es el grantor. ¿Quién es? Es el propietario traspasando el título. Y el que recibe, ahí abajo en el número 2, es el receptor, que se llama grantee. Grantee. Es el nuevo dueño. Es el que recibe la propiedad. Y mira, esto es para el examen de la clase. Número 2. El receptor no necesita ser competente. Esto es para el examen de la clase. Cuando le dicen de competente, o sea, que no necesita ser competente. Tenemos que ver qué definen ellos como alguien competente. Alguien competente para este tipo de transacciones es una persona con edad legal para hacer contratos. Que es 18 años. Y esta persona tiene que encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, tenemos dos requisitos para que sea un receptor competente. Tiene que ser mayor de edad. No, mayor de edad no se puede decir porque acá es 21 la mayoría de edad. Tiene que ser mayor de 18 nomás. Y que esté en uso de sus facultades mentales. Pero el que recibe, el que recibe puede ser menor de 18. El que recibe puede ser una persona que no está en su sano juicio. El que recibe, no el que vende. El que vende, sí. Mira lo que dice. Para que una escritura sea válida, mira lo que dice acá arriba. Debe ser firmada por quién? Un otorgante competente. Y firmada por dos testigos. Tienen que aprender eso de memoria. Te van a preguntar específicamente por una escritura válida. ¿Qué necesito una escritura para ser válida? Te pregunto el examen. Dice, firmada por el otorgante competente y dos testigos. Te pregunto, ¿cómo se dice otorgante en inglés? Grantor. Grantor. Tiene que aprenderse eso de memoria porque las traducciones de Grantor son increíbles. De lo mal que se traduce. Te lo ponen en español. Te lo ponen en español. Todo te lo ponen en español. Pero, ¿qué es español? Entonces, para este tema, yo les recomiendo cheque en inglés. Grantor es el que vende, es el dueño. Y Grantee es el que recibe. Ahora, yo les puedo enseñar un poquito más. No sé si sea demasiado. Cuando termina en or, or, grantor, es el que da. Y cuando termina en ee, i, es el que recibe. Entonces, el grantor es el que da la escritura. Y el granti es el que recibe la escritura. I es el receptor. Or es entregar, el que da. Entonces, ya está la escritura válida. B. La transferencia de la propiedad se da cuando el grantor entrega la escritura al receptor, que es el granti. Y este último la recibe voluntariamente. Entonces, para que haya transferencia, tiene que haber entrega y aceptación voluntaria. Ahora, letra C. Todo esto es para el examen del Estado. Para que la escritura, además de ser transferida, pueda ser registrada. ¿Dónde se registra? En los registros públicos. Debe ser, además de los pasos anteriores, la escritura debe ser reconocida ante un notario público. O sea, yo no puedo registrar en los registros públicos una escritura que no haya sido notariada. Y el reconocimiento o el acknowledge es la declaración formal hecha ante un notario público que la firma de la escritura o de algún otro documento es un acto libre del grantor. Todo esto van a ser preguntas del examen del Estado. Y yo quiero que ustedes me acompañen a resolver las preguntas. Apunten estos números, muchachos. 2, 7 y 9. Vayan al final del capítulo y vean estas preguntas 2, 7 y 9. Vamos a esperar un momentito para que todos puedan trabajar eso. 1, 2, 7 y 9. Hablando de una empresa que está registrada para hacer corretaje de bienes raíces, al menos un... Gracias. 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 Notariada y registrada. Notariada y registrada. Letra A. Un punto. ¿Alguien más que diga? ¿Tú dices la B? ¿Dicel? ¿Dicel la B? Un punto para la B. Un punto para la C. ¿Tú habías puesto que era la C? A. ¿Tú yourself a D? A. Dos punto para la A. A. Tres punto para la A. Studi. La B. Dos punto para la B. ¿Alguien le gustaría recoger la D? Jajajaja. Está ahí votada. Bueno, señores. La palabra clave acá es transfer. Y yo les había dicho que. Era cuando era entregada y aceptada voluntariamente. ¿Quién mete notariada? ¿Quién dice que el receptor tiene que firmar? ¿Quién dice que tiene que testificar? ¿Quién dice que el receptor firma? No inventen. Estas preguntas son de precisión. No le metan su sal y su pimienta, no le metan su condimento. Es lo que es, no le agreguen nada. Pero sería mejor que esté notariada. Sería mejor, pero no es necesario. Así es como se tiene que responder estas preguntas. Léanlo ahí, en la página que estábamos. Creo que es el párrafo B. A ver, léanlo. Para que la propiedad se transfiera. ¿Qué dice José? La letra, para que una escritura sea válida. No, letra, la que sigue. La transferencia de la propiedad. La transferencia, está la palabra clara. Será, será cuando el otorgante, Grant Schwartz, entrega la escritura al receptor. Grant Schwartz. Y este último, la recibe voluntariamente. ¿Ya está? Entonces, ¿qué es? Entrega y aceptación. No habla de notariado, no habla de testificado, no habla de nada de eso. Bien, en la primera han fallado, pero eso no va a ser así en la número 7. Una escritura debe ser reconocida, dice acá. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es? La D. D, dos, tres puntos. Sí, es la respuesta. Para que pueda registrarse. Para eso hay que hacerla reconocida. Y reconocido es igual a qué? Anotariada. Notariada. Reconocido, notariada. Ahora, nueve. Una escritura válida. Debe. Correcto. La C. Hay que aprender. Así vienen las preguntas de este tema. Sigamos. Regresamos a donde estamos. Y ahora vamos a hablar del examen de la clase. Y yo les había dicho que el examen de la clase iba a tener que ver con el párrafo 2 de receptor. Lo que tienen que saber es que el receptor no necesita ser mayor de edad. Puede ser un menor de edad. Elementos esenciales de una escritura. Vamos a subrayar este párrafo. Que el receptor no necesita firmar el título de la propiedad. Esto es para el examen de la clase. Ahora vamos a pasar a la cláusula de una escritura. La cláusula de una escritura. Subrayamos la número 1 con A y B para el examen del Estado. Este es el examen del Estado. Premisas viene de primero. Primero. Lo primero. Y ahí se encuentra el nombre de las partes. La fecha de ejecución. Y agréguenle esto. La descripción legal de la propiedad. La descripción legal de la propiedad. La descripción legal de la propiedad. Así es. En esa sección de las premisas, que es lo primero, vas a encontrar el nombre de las partes, la descripción legal de la propiedad, la fecha de ejecución. La descripción legal de la propiedad es como un tercer punto. Como otro punto, como A, como B, como C, como D, así. Todas esas cosas van en las premisas. Ahora vamos a subrayar para el examen del Estado la cláusula de abendum. Abendum. Examen del Estado. Y también la de posesión para el examen del Estado. Estas dos. Estado. Y Estado. ¿Qué es el avendum? Es la cláusula que define o limita la cantidad de derechos que están siendo transferidos en la escritura y el tiempo de duración de la tenencia que está siendo transferida en el caso de que se trate de contratos de alquiler a largo plazo y las restricciones de la tenencia que está siendo transferida en el caso de la tenencia que está siendo transferida en la escritura? De escritura. Entonces, cláusula de abendum. Cláusula que define o limita la cantidad de derechos que están siendo transferidos en la escritura. Punto. Por ejemplo, si yo compro una propiedad y me la dan por life estate, esos son los derechos que me están transfiriendo. Ahí en el avendum se va a ver eso. O el tiempo de duración. Si es un alquiler a largo plazo, ahí también en el avendum. Si hay algo que no se puede hacer en esa propiedad, que son restricciones, ahí también en el avendum. O sea, vamos a tener en el examen tres preguntas de avendum. No en el mismo examen. Pero todo esto es para responder avendum. Mira, cuando te preguntan por dónde se ponen los derechos que se transfieren, es en el avendum. Cuando te preguntan por el tiempo de duración, es en el avendum. Y cuando te preguntan por las restricciones de la escritura, es en el avendum. Te van a preguntar así. ¿En qué cláusula de la escritura se colocan las restricciones de la escritura? Avendum. ¿En qué cláusula de la escritura se colocan las, la duración de la tenencia transferida? En el avendum. ¿En qué cláusula de la escritura se colocan los derechos que están siendo transferidos? O el tipo de tenencia que está siendo transferida. O sea, si quieres adivinar, avendum. Todo lo que... ¿En qué cláusula? Avendum. Si no sabes cuál es, avendum. Porque es la más popular, es la que más cosas... ¿No parezca avendum? Claro, cualquier avendum, ya está. Y la cláusula de posesión, que se llama SISING, se pronuncia SISING, es la que declara que el grantor es el dueño de la propiedad y tiene el derecho legal de transferirla o venderla. Les voy a mostrar lo que quiero decirles cuando les hablo de la avendum. Vamos a mirar eso en las preguntas. Por ejemplo, la número uno. O sea, avendum y posesión. Las dos cláusulas, vamos a trabajarlas aquí. En una escritura, dice la pregunta uno. La cláusula que establece que el otorgante tenía la posesión y tiene el derecho de vender la propiedad es la cláusula de posesión. Esa estaba bien regalada. Esa estaba regalada. Ahora. Señores, una escritura debe ser reconocida, la número tres. Una escritura debe ser reconocida. Para que sea reconocida, es notariado, reconocido es notariado. Para que sea registrable. Muy bien. Ajá. Número cinco. En una escritura, la cláusula que contiene el nombre del otorgante y la descripción le. Legal. Nombre del otorgante y la descripción legal. No me acuerdo, dice. Avendum. Avendum. Claro, esa es una buena forma de adivinar. Avendum. No, no, no. Avendum no es. No, no es. Ustedes lo acaban de escribir. Lo acaban de escribir. El nombre del otorgante y la descripción legal. Nombre y la descripción. Y ustedes escribieron la descripción legal. La A es. La A es. La A es. La transfer. Ahí está, mira, ahí está. Premisas. La D. Cláusula de premisas. Cláusula de transferencia. O de premisas. La relación 11, 11, 11, 11. La relación completa de todas las personas que han sido propietarias de una propiedad es conocida como. La cadena de título. La cadena de título. Claro. A ver. La 18. La transferencia real del título. Se produce cuando. 18. Palabra clave. La transferencia. Qué bueno. La B. Porque ahí dice. Cuando es entregada y aceptada. Voluntariamente. Porque la palabra clave que era transferencia. A ver este. El término. El término. Tomar por una compensación justa. Indica un caso de que. Sí. El término tomar por. Tomar por una compensación. Tomar. Te lo quito. Pero. Pero te pago. Dominio eminente. Correcto. Dominio eminente. Te lo quito. Pero te pago. A ver acá. La 23 muchachos. La 23. ¿En cuál de estas cláusulas de una escritura. Se puede encontrar la duración de la tenencia que está siendo transferida. Abendum. Claro. Ahí sí cabe. Abendum. Claro. Pero así. Ese es un ejemplo. Pero también puede venir. En cuál de las cláusulas se encuentra la tenencia que está siendo transferida. Las restricciones de la escritura. Y todas se responden. Con abendum. Vamos a estudiar ahora los tipos de escritura. Tipos de escrituras. Y tenemos que hay cuatro tipos. Primero. La escritura de renuncia o finiquito. Se llama. Que claim did. Dice. Es el tipo de escritura que no ofrece ninguna garantía al receptor. Con respecto a la calidad del título que le están transfiriendo. Imagínate. No ofrece ninguna garantía. ¿Cómo es eso? Yo voy a comprar una propiedad. Cuando no me garantizan nada. La respuesta es sí. Todos los días lo hacemos. Porque. Lo que más le importa al nuevo dueño. No es lo que diga la escritura. Sino que. Que se lo puedan asegurar. Hoy por hoy. Más que la escritura. El seguro de título. Es lo que me importa. Si hay una compañía que me dice. Yo te doy un seguro de título sobre tu escritura. Yo agarro cualquier papel. Porque. Lo que va. Lo que pase. Está garantizado. Está garantizado. Porque. Antes de entregarme. El seguro. La compañía tiene que hacer una investigación. Para ver si no hay ninguna deuda. Y si encontraran alguna deuda. Te dicen. Yo te cubro todo. Menos esta deuda. Y ahí tú te alertas. Y dices. Bueno. Ya yo tampoco la compro. Pero si la compañía de seguro de título. Te dice. Si yo te la aseguro. Ya está. Yo a quien le voy a reclamar. Es a la compañía de seguro de título. No al dueño anterior. Que quien sabe dónde se vaya. A meter después. Y así que yo lo encuentre. Y dices. Si pero que me vas a quitar. No tengo nada. Ya me gasté el dinero. En cambio del seguro. Si te responde. Muy bien. Entonces. Quiero que subrayen. Para el examen del curso. Dos preguntas acá. B. Y C. Dice. La escritura de finiquito. Que así es como le van a llamar en. En el examen del curso. Curso. Y curso. Se usa para remediar defectos. Que pueda tener el título. ¿Sabes por qué se usa para remediar defectos? Porque lo puedes vender. Con defectos. ¿No ves que no lo estás garantizando? Es como un carro. Que tiene un poquito de problema. No se sabe cuándo va a dejar de funcionar. Te lo vendo sin garantía. Una escritura de finiquito. O quick claim deed. Es eso. Te lo vendo sin garantía. No te garantizo nada. No sé si. Si te la puedan quitar. No sé si tenga deudas. Lo único que estoy claro. Es que yo que te la. Yo que te la estoy vendiendo. Yo no te la voy a quitar. Pero no sé si el banco venga y te la quite. Se usa mucho el quick claim deed. Se usa mucho en los casos de divorcio. En donde uno de ellos cede la parte que le corresponde de la propiedad al otro. Eso se lo hace a través de un quick claim deed. Le dice ya. Yo te cedo mis derechos. Pero no te garantizo nada. Se hace un quick claim deed. Tiene lógica ahí. Está bien. Ya yo me salgo de la propiedad. Me salgo. Pero no me vuelvas. Pero no me vuelvas a preguntar nada. Sí. Ya me voy. Renuncia. Finiquito. Y dice que es la más favorable. Desde el punto de vista del que vende. Claro que es favorable. Porque no tiene ninguna garantía. No tiene ningún problema en el futuro. Si algo sale mal. Ni me mires. Yo no te voy a responder. Examen del curso. Nada más de por aquí. Vamos a pasar a la siguiente página. Y vamos a hablar ahora de la escritura de garantía general. No sé si estará en la siguiente página. Sí. Acá está en la siguiente página. Escritura general de garantía general dice. Es el tipo de escritura que garantiza el título. Contra todo lo que pueda pasar en el futuro. Contiene las tres cláusulas. De la escritura anterior. Más. Que es lo importante saber de aquí. Que la escritura de garantía general. Es la que más te garantiza. Contra todo lo que le pueda pasar en el futuro. Y que tenemos que subrayar para el examen del estado. Este convenio. El quiet enjoyment. Tenemos que subrayar ese convenio. El quiet enjoyment. Y aquí tenemos muchachos. Que dice el quiet enjoyment. Dice. Que se le garantiza al receptor la posesión en paz. Nadie te va a molestar. Tú vas a estar tranquilo en tu casa. Nadie te va a quitar tu casa. Se llama quiet enjoyment. Estado. 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 Dígame una cosa. ¿Una persona menor de edad puede vender una propiedad? No. Porque no es un otorgante competente. Una persona que se encuentra fuera de sus cabales. Tampoco. ¿Verdad? Un muerto puede vender una propiedad. Como la firma. ¿Verdad? Ya. Entonces. Lo que vamos a estudiar a continuación. Se llaman escrituras para propósitos especiales. Y las tres primeras van para el examen del estado. Recuerden que de este capítulo son siete puntos en el examen. Estado. Estado. Y estado. Son escrituras para propósitos especiales. Por ejemplo. La escritura. De representante personal. Se usa para transferir el título que estaba a nombre de una persona que ya falleció. Ya está. Entonces. ¿Acá qué voy a poner? Voy a poner. Muerto. Si el dueño está muerto. Se usa la escritura de representante personal. Vamos ahora a la escritura de guardián. O en el examen del estado sale tutor. Tutor. La escritura de tutor. La escritura de guardián. Se usa cuando el propietario es un menor de edad. La corte. Es la que podría autorizar que el guardián venda y transfiera la propiedad del menor. Entonces acá le pongo. Menor. De edad. Muerto. Menor de edad. Escritura de comité. Cuando el propietario es declarado mentalmente incompetente. La corte nombra un comité que se encargará de los asuntos del individuo. El comité actúa bajo la supervisión de la corte y todos los miembros del comité deben firmar la escritura. Ok. Entonces la escritura de comité es cuando está loco. Muerto. Niño. Y loco. Está muerto. Representante personal. Es niño. De tutor o de guardián. Y cuando está loco. La escritura de comité. ¿Cómo puede salir esto en el examen del Estado? Les voy a mostrar. La pregunta 25, por favor. La letra D. La 25, letra D. Correcto. 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 Muerto. Niño. Y loco. Eso pregunta el examen del Estado. ¿Tú te acuerdas de eso o no? ¿Sí te acuerdas? No te voy a decir que la respondiste bien. Muerto, niño y loco. Pero tú la viste esta pregunta entonces. Sí. Ok, sigamos estudiando. Aquí. Limitaciones y restricciones a la propiedad. Final de la página 92. Con la última neurona que queda ahí divagando. Ya ella está así tambaleando, ¿no? Con esa. Con esa vamos a terminar acá. Esa es la única que nos va a salvar. Dice. Poder de policía. Y vamos a subrayar. Para el examen del Estado, los tres. Eso. Examen del Estado. Hoy tuvimos cuatro puntos en el capítulo siete. Ocho puntos en el capítulo ocho. Van doce. Y siete puntos en el capítulo nueve. Van diecinueve. O sea que. Entre ayer y hoy hemos hecho cuarenta y nueve puntos del examen. Exactamente la mitad. Imagínate. Nos falta la mitad. Ya tenemos cincuenta aquí. Ya tenemos cincuenta. Dice el poder de policía. Quiero que. Quiero que recuerden que este. Este police power no tiene que ver con los patrulleros. Esto no es lo que hace el esposo de Isel. Este es policía municipal. Estos son los que van en los carros a tomar fotos de la puerta de la fachada de la casa. Que se dan. Esos que están revisando si estás haciendo una obra. Para. Para ver si está con permiso. Ese es el police power. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Dice. Representa el poder más amplio que tiene el gobierno local. Para restringir el uso de la propiedad privada. El propósito de la restricción. Es de proteger el bienestar y la salud del público en general. De este poder. Vienen muchas de las ordenanzas. Regulaciones de zonificación. Códigos de construcción. Etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un terreno. Y en ese terreno. Yo quiero hacer un edificio. De veinte pisos. Voy a la ciudad. Me dicen. No, ahí no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay estacionamiento. Porque no es la zona. Porque es una zona residencial. Ahí lo que puedes hacer en tu terreno es una casa. Pero si hay sobre espacio. Bueno, ponle jardín. Pero ese terreno es R1. Que significa residential 1. Una sola casa. Pero es de 5 acres. Pero es una sola casa. Unifamilial. Es unifamilial. Ni siquiera tengo que hacer dos. Unifamilial. Así. Y no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Eso se llama police power. Es decir, que estas personas son las que necesitan. Esas. Sí. Y una de las cosas buenas de este país. Es eso. Porque ahí en nuestros países. Todo el mundo ha hecho todo donde quiere. Y entonces. Es un desorden. Porque están las casas mezcladas con los negocios. Y no hay estacionamiento en los negocios. Y las casas funcionan como restaurantes. Y la gente abre su garaje y hace una bodega. Y es un desorden. Acá no. Acá tú no vas a ver. Ah, imagínate en tu urbanización. O. Qué buena idea. En mi urbanización. En mi edificio. Son 700 apartamentos. Tú dices, ¿no? Voy a abrir una bodega. Para que la gente. Cuando se le olvide algo. No tenga que ir y subirse a su carro. Que vengan y me compren aquí. Aquí en mi sala yo voy a poner mi bodega. A mí no me importa. Yo no recibo a nadie. No puedes. No te dejan. O por ejemplo, yo acá en mi casa voy a hacer cuartos que van a aparecer en nichos. Y voy a alquilar camas. Entonces tú te metes ahí a tu nicho. Y le alquilo. Hay un montón de trabajadores del campo que estarían felices de alquilarme solamente ahí un hueco. Como en Japón. Pero nadie te da permiso para eso. Tienen que haber ventanas. Tienen que haber mínimo de pies cuadrados. O sea, todo tiene una regulación. Tú no puedes poner cualquier ventana. Tú tienes que poner una ventana ahora contra huracanes. Ahora el problema son los techos. Ahora lo que volaría sería el techo. La ventana no. Pero por el techo. Por ahí ya está perdido. Entonces la primera planta no sale volando. Correcto. Y entra agua. Al final se destruye todo. Sí, es increíble. En la primera potencia. Que ya no lo es. La china está ahí. Oliendo. La nuca. La nuca, ¿no? Así es. Pero no son nada santos tampoco los chinos. No son nada santos. Son unos diabónicos. Tú sabes que ahí te están filmando todo el día. Y te pierdes puntos y te pasas caminando la luz roja. Hay un puntaje ciudadano. Si te portas mal, no puedes ganar. No te dan pasaporte. No puedes comprar. Pasaje aéreo. Te digo. Es más, no puedes ni siquiera meterte a... Hablar mal en las redes sociales. Porque te llegan a la casa los policías. Te quitan puntos de crédito. Te quitan puntos. Sí, te quitan puntos. Te cuesta más. No están así que, ah, los chinos, los chinos. No. Yo te digo. Yo entre uno y otro yo prefiero estos. O sea, si alguien tiene que manejar el mundo, yo prefiero que lo manejemos nosotros. Porque es más relajado. No, los tienen así, derechitos. No pueden tener muchos hijos. No pueden tener muchos hijos. Ay, ¿compras mucho licor? ¿Compras mucho licor? Te bajo puntos. O sea, te revisan hasta lo que compras. Las redes sociales. Toto. Toto. Si hablas más de... Métanse a YouTube para que vean el control en China. Ah, te tienen chequeado físicamente. Por donde pasen. Por donde pasen. ¿Toto? ¿Saben quién eres físicamente? Sí, sí. Ellos saben. ¿Saben? Claro. Si no te digo que si te cruzas en la calle una luz roja, saben quién eres y te bajan puntos por eso, porque eres un ciudadano que no está siguiendo las normas. Mira que si compras mucho licor, ya estás mal. Pero si compras pañales y leche, te bajan puntos. Estás responsable. Broma, aparte, así es. No sé cómo es. No sé cómo es, pero lo que sí sé es que es... Que han desarrollado una manera de producción que nadie les puede poner la mano. Ellos nos llevan... O sea... Mil años. No se trata... No se trata de barato o caro. Se trata de capacidad. La mano de obra calificada que tienen allá, no la tenemos acá. O sea, no es así de que... No, yo me traigo los empleos a Estados Unidos. ¿Quién te lo hace? Acá no saben. Acá no saben. Allá hay ciudades enteras. Mira, hay una ciudad que lo único que hace es paraguas. Solo paraguas. Hay otra ciudad que lo único que hace todo el año es adornos de Navidad. Toda la ciudad trabaja en lo mismo. ¿Tú te imaginas si todo el mundo trabaja en lo mismo? ¿Cómo ahorraríamos en comprar los materias primas? O sea, toda la ciudad hace lo mismo. Imagínate paraguas. Y dicen que hacen millones de paraguas todos los años. Adelante. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en Japón. En Japón, tú dejas en tu bolsillo 100 dólares y lo llevas a la lavandería y te devuelven tus 100 dólares. En Japón, tú quieres vender fruta en la calle, tú dejas tu fruta y el precio de la fruta y el dinero ahí para que la gente pague y se dé vuelto. El honor, eso nos falta mucho acá. Que el oriental tiene eso muy arriba, ¿no? Y es parte del éxito de una sociedad el que la gente tenga valores. Una honestidad a prueba de balas. Es el honor de un común samurái. Quizás, ojo, ojo, ojo. Quizás nos estén vendiendo igual que nos vendieron acá y ya no es así, ¿verdad? No, puede ser. Porque nosotros nos hacíamos una idea de acá por las películas y todo y veíamos este país como que todo el mundo dice la verdad, que todo es lo máximo. Quizás ahora uno va a China y dice, ya no es así, ya no es tanto así. Quizás, no sé. ¿Y el de hace más o menos para los detalles? No te puedo decir detalles, pero sí hay un sistema de puntaje que te califica por tu comportamiento en internet, lo que compras y cómo te comportas en la calle. Eso te afecta porque te bajan puntos y los créditos te salen más caros. O sea, te castigan en ese sentido. ¿Es el sistema de social y crédito de crédito? No sé cómo se llama, pero lo estuve viendo en YouTube. Entonces, el poder de policía, el police power, regula eso. Y está bien, porque gracias a eso tenemos lo que vemos acá, por ejemplo. Un lugar con oficinas, un hotel, unos restaurantes, organizado, planificado. Uno le da gusto. Uno dice, oye, qué bonito. Mira, tenemos la escuela, el hotel, los restaurantes. Las artillerías. Y el social security arriba. Sí, por eso es que tenemos éxito acá, entre otras cosas. Y también, fíjense cómo durante estos tres días hemos dicho cosas malas y cosas buenas de vivir acá. O sea, acá no hay ningún apasionamiento, ni anti, ni pro. Acá no es ni anti, ni pro. Pero, ¿qué es lo que es? Lo que uno siente. Lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, bueno, hemos manifestado nuestra opinión. Pero definitivamente, poniendo en la balanza todo lo bueno y todo lo malo, hemos decidido, porque nadie nos ha obligado, repermanecer aquí. Por algo tiene que ser, ¿no? No es que somos masoquistas. Entonces, lo mejor pesa más todavía que lo negativo. Sigamos estudiando acá. Dominio eminente, ya lo vimos. Y ahora nos vamos hasta las servidumbres. Servidumbres. Vamos a subrayar para el examen del estado, lo que es una servidumbre, que en inglés es un ismen. Esto es para estado. Estado. Es un derecho dado a una persona para que use de manera específica la propiedad de otro. Ejemplo. En mi casa, por ejemplo, un pedazo de mi jardín. Vamos a suponer que mi terreno es un rectángulo. Así. Esta esquina, como unos 150 pies, mi cerca se corta aquí. No en ángulo recto, sino así, como le sacaron como un triángulo. Y ahí en ese triángulo hay una estación de AT&T en mi terreno. Y yo no recibo nada de ellos. Es una servidumbre. ¿Por qué? Porque en algún lado tenían que ponerla. Y me tocó a mí. Entonces, yo tengo una servidumbre ahí con AT&T. O sea, yo le doy a AT&T un pedazo de mi terreno, por el cual ellos no pagan, porque esa es la servidumbre. Si no fuera alquiler. Para que ellos puedan poner su estación de cables o lo que sea que ellos tengan. Y ellos van y pisan mi jardín. En mi jardín de afuera. Con sus camionetas y sus camiones y se ponen a hacer sus trabajos. Yo no tengo que decir nada. Peor todavía. Hay algunas personas que los tienen que dejar entrar porque el coso ese está dentro de su casa. Y cuando hay huracán, les revientan el jardín con los camiones. ¿Estaban antes de la construcción de estas casas? No, no. Como se hizo esa casa, esas tantas casas, sabía que poner en ciertos lugares, subestaciones con no sé qué. ¿Qué será? Pero ahí ellos entran y mueven cosas. Eso cayó en mi terreno. Eso es una servidumbre. Otra servidumbre, por ejemplo, es cuando en una finca tu vecino no puede salir a la carretera si no pasa por tu terreno. Porque su terreno está encajonado con los otros terrenos. Entonces, ahí hay una servidumbre. Caminos. Si esa servidumbre, y esto también para el examen del Estado, se usa ininterrumpidamente por 20 años, se llama servidumbre por prescripción. Entonces, hay que acordarnos de memoria esto. Que 20 años de servidumbre es una servidumbre por prescripción. Otra que puede ser una servidumbre, por ejemplo, es para los postes de alumbrado público. Y eso va a salir en el examen del Estado. Postes de electricidad. Cuando tú le das a la compañía de electricidad, tú le das permiso para que pongas sus postes en tu terreno. Eso se llama una servidumbre personal. Servidumbre personal. Y así como puede ser postes de electricidad, también puede ser alcantarillado. Mira, tengo que poner unos tubos. Unos tubos de agua. Y los tengo que poner por acá. Y es tu terreno. Entonces, tienes que dejarlos para que ellos escarben y pongan sus tubos. Y cuando se rompe un tubo, tienen que entrar a tu terreno para mover. Son servidumbres. La tendrían que reparar. Yo creo que sí. Pero tienes que incomodarte por tenerlos ahí los camiones, etcétera. Ahora, una servidumbre es diferente a una usurpación. ¿Qué es una usurpación? Una usurpación es cuando mi vecino construye algo dentro de mi terreno. Algo tan simple como una cerca. Cuando construyen la cerca, por equivocación, se metió medio pie, o sea, 14 centímetros. Una nadita se metió en mi terreno. La cerca. No es mi caso, pero supongamos que sea mi caso. Entonces, pusieron la cerca en invadiéndome mi terreno. Bueno. Si hacen un survey, que es una medición, va a salir el encrochment, que es la usurpación. Mira, ¿ves? Ahí está. Encrochment, acá abajo. Una usurpación. Encrochment. El encrochment, acá abajo. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que si eso queda por 7 años y yo no me quejo, ya le estoy dando una servidumbre implícita. Ya se lo cedí. No es que sea de él. Se lo estoy cediendo. Y el problema va a ser que cuando yo quiera vender esa propiedad, de repente el comprador no es tan generoso como yo y no me compra mi propiedad porque tiene ese problema. Uy, tiene una servidumbre. Tiene un encrochment. Pero a veces el encrochment es peor. Es una piscina que está metida en tu terreno. Es una pared. Habría que tumbarla. Pero si ya pasaron 7 años y tú no has dicho nada, se queda. Tiene derecho de quedarse. Ahí una amiga que compró una casa. Ella le hizo el encercado de la casa. Sí, sí. Y el vecino, porque el señor del encercado, como que fue tocando todas las cuartas de las casas a los lados. Sí. Porque la casa no hay, tiene toda la grama. Claro, grama es grama. O sea, todo es grama y nadie sabe en dónde termina una y dónde empieza la otra. Ajá. Entonces, él terminó y le cerró todo, como decía, parte de la casa en cuadros. Sí. Y vino del vecino y el otro señor le hizo el encercado, pero la pegó con esto, entonces quedó como una pared. Pero de la casa, y me mira. Y la otra casa lo hizo fácil y así. No hizo esto, no hizo el cuartado. Ah, bueno. Bueno, eso no es un encroachment. Pero digamos, ella dijo, yo no hago esa pared, yo no hago esa parte de la cerca, porque ya la cerca la puso mi vecina y yo me voy a aprovechar de esa pared que está y yo voy a usar de acá para acá. Yo no uso su pared, pero de todas maneras nos está dividiendo, que era la idea, ¿no? Claro. Y así hemos llegado casi al final. Vamos a pasar a la siguiente página. Y ya nos vamos, casi, casi ya nos vamos. Tipos de arrendamiento. Arrendamiento bruto para el examen de la clase. Son dos preguntas facilitas. Clase. Y de arrendamiento es ese nada más. Dice, es cuando el inquilino solo paga una renta fija y el arrendador se encarga de todos los gastos de la propiedad, tales como impuestos a la propiedad, seguros y mantenimiento. Cuando ustedes alquilan una casa, es un gross lease. Si ustedes le pagan al dueño 3,000, por ejemplo, 3,000, redondo, y el dueño de ahí paga mantenimiento, impuestos a la propiedad, seguro, todo. Es todo. Es un gross lease. Gross lease. Arrendamiento bruto. El inquilino paga una renta fija y el arrendador se encarga de todos los gastos. Ahora vamos a sesión. Vamos más abajo. Asignación de contrato. Acá quiero que pongan sesión de contrato. Aquí abajito. Sesión del contrato. Esto también es para la clase. Sesión del contrato. ¿Cuándo es la sesión del contrato? ¿Cuándo le transfiero los derechos a otra persona? Una sesión de contrato. Yo tenía este contrato, se lo sé de otra persona, es una sesión. Nada más. Vamos a pasar ahora a los gravámenes superiores. Y esto lo vamos a subrayar para el examen del estado, nada más. Examen del estado. Miren. En una subasta, ¿cuál es el gravamen que cobra primero de lo que se recupere de la venta de la casa? El impuesto a la propiedad. Si hay impuestos a la propiedad adeudados, son los primeros en cobrar del dinero que salga del remate. Míralo ahí. Gravamen por impuestos a la propiedad y gravámenes de impuestos especiales están primero que otros gravámenes. Luego, de esos vienen los gravámenes privados, cuya prioridad está determinada por la fecha en que fueron registrados. ¿El banco es un gravamen privado? Sí. No. Después de los taxes. Después de los prop... No cualquier tax. Property tax. Primero viene el property tax. O sea, por lo... Lo primero que te van a cobrar es los impuestos de la ciudad. Después los special assessment. Y después vienen los privados. Y ahí en los privados puedes tener al banco, a la asociación de propietarios, también lo puedes tener ahí. Para que sepan eso. Ahora vamos a ver si hay alguna pregunta respecto de los gravámenes. Yo sé que en el simulacro hay. Vamos a ver si está por aquí. Creo que no. Creo que están en los simulacros. Esta pregunta está en los simulacros. Ah, no. La 19. La 19. Exactamente. La 19. Mr. B es una persona que ando con él. Mr. B. Mr. B. Mr. B. ¿Qué pasa pasa con él? No. 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 Gracias. Bueno, esa frase que está ahí es muy justa y correcta. ¿Qué dice? No sé por qué, claro, no tiene nada que ver con otras cosas, pero en general en la vida, claro, la confianza en sí mismo es el primer segmento de la sociedad. Claro, está ahí porque yo le intercalo, son pildoritas, para que cuando estás pasando por ahí lees y dices, ah, está bien, está pensado. Está pensado para que les dé ánimo.